Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Responsive Design que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a trabajar con lo que corresponde a nuestro index.html y habíamos creado nuestra nav que es la parte que tenemos acá en el fileworks, vamos a revisarlo aquí tenemos inicio, servicio, nosotros y contacto entonces vemos que aquí está en mayúsculas, vamos a colocarla también en mayúsculas acá inicio, servicios, nosotros, contacto perfecto entonces nota que aquí al ladito tenemos los símbolos de youtube, de twitter y de facebook entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos creamos otra ul dentro de la misma div class contenedor vamos a despegar un poquito para que se pueda ver mejor el código y en vez de lista nav vamos a llamarla redes sociales redes redes guion sociales así esa va a ser nuestra class acá donde va inicio donde va servicios y donde va nosotros vamos a colocar una imagen pero debemos dejar el ahref entonces aquí vamos a crearnos una carpetica que vamos a llamar imágenes imágenes que ya cuando hagamos los recortes lo vamos a colocar allí vamos entonces a colocar aquí img src y luego obviamente que sería htdocs responsive design imágenes entonces sería así por los momentos imágenes slash y allí vamos a colocar esa imagen de youtube punto png muy bien aquí tenemos que colocar un texto alternativo que va a ser youtube youtube y cerramos la imagen con el slash mayor que entonces algo parecido a esto lo vamos a usar para los otros dos ítems entonces date cuenta aquí tenemos el de twitter y el de facebook entonces lo colocamos dentro del enlace twitter png ahora nos vamos con facebook facebook png facebook listo vamos a ver en google chrome aquí debería salir una lista y no deberían salir las imágenes obviamente es correcto youtube twitter facebook facebook inicio servicios nosotros contacto entonces ya esta zona de arriba ya la hemos finalizado esta zona de arriba todo esto va dentro de un contenedor que va a tener este colorcito gris y tenemos ya también listos a lo que es javier martínez sistema esta parte de acá ahora vamos a trabajar sobre esta de acá soluciones de diseño para su negocio veamos esto está debajo del h1 vamos a colocarlo en un h3 soluciones de diseño para su negocio cerramos con h3 nos regresamos acá aquí lo tenemos en mayúsculas vamos a colocarle mayúsculas también soluciones de diseño para su negocio ahora aquí esto lo vamos a colocar dentro dentro de un h3 ok h3 voy a llamar también una class que voy a llamar contenedor también contenedor de todo esto lo vamos a ir revisando un poquito mejor a medida que vayamos pasando la parte de CSS aquí tenemos el header refrescamos va a salir abajo soluciones de diseño para su negocio bien ahora tenemos tres imágenes en las tres imágenes hay a su vez una imagen que ves aquí al fondo un poco difuminada y ves este título diseño web diseño gráfico producción de video entonces esto lo vamos a colocar en una lista pero nos vamos a valer de una sección section ahí en el section vamos a colocar un ul vamos a cerrar el ul por acá abajo luego vienen los li vamos a cerrar el li por aquí abajo y acá dentro primeramente vamos a colocar un ahref un enlace a la imagen ahref numeral cerramos acá el ahref y dentro del ahref es donde va a ir la imagen pero la particularidad de esta imagen img es que antes del src le vamos a colocar una clase esta clase la vamos a llamar destacar icono icono así esto lo vamos a ir perfeccionando ok recuérdate que estamos apenas en la parte de lo que es crear el esqueleto en html luego viene como tal el diseño y los ajustes con oa de estilo encascada veamos nos faltó el src en el src igual voy a colocar imágenes pero ahora vamos a indicar servicio web servicio web punto png así a ver que me falta aquí cerrar la imagen ya vamos a ver aquí advertencias encontradas el alt debe tener un valor perfecto aquí alt diseño web listo entonces estas dos las copio para acá abajo porque son tres secciones viene ahora diseño gráfico y luego producción de video voy a colocarle aquí gráfico punto png aquí haría diseño gráfico y aquí video punto png producción de video listo déjame ver cómo va quedando acá esto a ver no me está quedando uno al ladito del otro y me debería quedar así como me quedo aquí con las imágenes uno debajo del otro entonces qué hacemos ve lo dejamos en una li control x aquí hacemos otro li pegamos acá cerramos este otro li slash li y nos quedaría este último selecciono control x ahora sí li este es para no perder lo que ya tengo control v y luego slash li control s y guardé bien veamos cómo va quedando debería ahora quedar una debajo de la otra aquí está entonces tenemos cibernautv esta sección inicio servicio nosotros contacto inicio servicio nosotros contacto tenemos la parte de las imágenes youtube twitter y facebook youtube twitter y facebook tenemos el primer título que es más grande que el segundo javier martínez sistemas javier martínez sistemas soluciones diseño para su negocio soluciones diseño para su negocio y tenemos las tres imágenes diseño web diseño gráfico producción de vídeo diseño web diseño gráfico producción de vídeo entonces poco a poco vamos adelantando el trabajo que nos hemos planteado en esta ocasión recuerda que esto está dentro de una sección section en cuanto a html5 y al curso pasado que vimos de html5 lo nuevo aquí sería el nav el header y el section por los momentos todo lo demás ya existía en html convencional bien continuaremos con nuestro curso en el vídeo número 3 de esta serie un abrazo y hasta entonces enociplico l y lo está y tenemos